acompaña allá en Coahuila del PT. Yo pregunto, pues, ¿cómo? A ver, David. En los últimos días, yo creo que nos ha enojado a todos, las murmuraciones, lo que dice el de Palacio Nacional, que para mí tenía un respeto, pero el respeto no se pide, se gana. Y él, para mí, lo ha perdido, porque durante mucho tiempo, su mano derecha en seguridad fue el licenciado Ricardo Mejía Vélez. Su expresión siempre fue, hombre trabajador, honesto, honrado, en el que yo confío. Hoy, hoy le mando ese mensaje, señor presidente. Se equivocó. Bueno, pues, le quita su respeto. Creo que es la esposa de Ricardo Mejía Verdeja. Confírmenme, si estoy equivocado, la que arremete contra el de Palacio Nacional. dice, eso sí es ser, eso sí es ser malagradecido, ¿eh? Salvo que usted diga otra cosa. Eso sí es ser malagradecido. Pero al final es mi opinión. Es punto y aparte. Usted, usted haga lo que quiera. Yo simple y sencillamente le estoy presentando a usted lo que me parece extraño, por decirlo, Boni, contra el presidente. Digo con todo respeto para Mejía Verdeja, pero ya ponerse así a ese nivel habla de una gran soberbia, ¿no? Calmaditos, no se alebresten, pero bueno.